Abatimiento de techo hacia un lateral sobre sus ruedas. Esta maniobra genera un gran espacio de trabajo cuando el coche está sobre sus ruedas. Las primeras acciones serán, como en todas las intervenciones, estabilizar y tratar vidrios. Como se van a realizar cortes en los pilares, descubriremos los guarnecidos en busca de botellines de gas, retensores de cinturón y demás riesgos. ¡Gracias por ver el video! Protegiendo con lágrima dura, cortaremos con cizalla por las marcas realizadas. ¡Gracias! 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 Para finalizar, protegeremos las aristas, espadas y demás elementos cortantes con mantas protectoras o medios de fortuna.